¿Y por qué RM se cambió el nombre de Rap Monster? Kim Nanjun es un excelente escritor, rapero, cantante y bailarín para BTS. Además de ser el líder de la banda y representarla, siempre da la mejor manera, dando la cara por su grupo. No hay duda del talento, pasión y compromiso que RM tiene con su trabajo. La carrera de RM inició desde el 2008, cuando se encontraba en un underground de rap de hip hop de Corel Sur. En ese entonces utilizaba el nombre artístico de Runch Randa, pero cuando entró como trainee de Beat Hit, lo cambió por Rap Monster. Mucha gente pensaba que este nombre se debía a que Namjun rapeaba como un monstruo, pero no era así. Su origen tiene otro significado y además ya no utiliza el apodo de Rap Monster. En 2017, luego de más de 4 años de utilizar el nombre de escenario de Rap Monster, Kim Nanjun ya no se sentía cómodo ni se representaba por este nombre artístico. Así que decidió cambiarlo y solo llamarse RM. Ya no pensaba que este nombre fuera con él, ni con la música que estaba haciendo. Ahora simplemente llamamos a Namjun RM. RM cree que este nombre se deriva de Real Me, verdadero yo, lo cual sería un significado muy bello, pues entonces RM nos estaría mostrando a todos sus versos reales. RM había elegido este nombre artístico en la antigüedad, ya que para él sonaba muy cool. Lo encontró en la canción Rap Genius de Sani, ya que en una parte dice, debería ser llamado Rap Monster ya que rapeó sin parar. Así que Namjun decidió utilizar esa parte en su nombre artístico. Pero hoy en día ya solo lo llamamos RM y Rap Monster ha quedado en el pasado, aunque también es parte de la historia de Bangtan. Posiblemente también se lo cambió por que otro rapero criticó su nombre, como diciendo que su aspecto era no tan bueno que digamos, y por eso se llamaba Rap Monster. ¿Pero tú qué opinas? ¿Habrán tenido peso las palabras de este otro rapero? ¿Habrán tenido peso las palabras de este otro rapero? ¿Habrán tenido peso las palabras de este otro rapero? ¿Habrán tenido peso las palabras de este otro rapero?